hola familia esta semana vamos a hacer un postre muy sencillo presentado en este vaso vamos a hacer un bizcocho genovés que cubriremos con una de mis mermeladas favoritas como es esta de fresa ecológica de helios y luego haremos una crema de queso así que me pongo el delantal y vamos al lío empezamos con el bizcocho genovés para yo voy a montar cuatro claras con un poquito de sal y una vez estén montadas montaremos las yemas con el azúcar cuando estén las claras ya semi montadas añadimos el azúcar hasta que termine de formar unos picos firmes y una vez lo tengamos listo pues lo reservamos en un bol voy a ir tamizando la harina y el cacao para tenerlo ya listo terminamos de tamizar y reservamos bueno las claras ya están montadas así que las ponemos en un bol y ahora vamos a llevar a montar las yemas con el azúcar hasta que forme una crema más blanca y con mayor volumen vamos batiendo y una vez esté lista vamos añadiendo el resto de ingredientes añadimos el cacao con la harina y la mezclamos bien y una vez tengamos la harina con el cacao interrado pues añadimos las claras montadas mezclamos las claras con cuidado con movimientos envolventes y ya tenemos la masa lista para el horno volcamos la masa sobre una bandeja y la extendemos bien por toda la superficie que quede lo más homogénea posible y del mismo grosor y la llevamos al horno a 210 grados durante exactamente 5 minutos me la llevo al horno y este es el resultado le damos la vuelta para que se enfríe le quitamos el papel y reservamos mientras hacemos la crema ponemos la nata sobre el queso crema y mezclamos bien para que se integren los dos ingredientes y luego echamos sobre el bol de la batidora vamos a montar esta crema y una vez la tengamos prácticamente lista añadiremos 40 gramos de azúcar glass sin gluten añadimos todo el azúcar y terminamos de montar y ya tenemos todo preparado para montar nuestro postre los bizcochos, la nata y la mermelada que vamos a abrir y con esto vamos a montar el postre vamos a poner una primera capa de bizcocho en la base que cubriremos con 2-3 cucharaditas de mermelada distribuimos bien añadimos una capa de nata montada con el queso crema y repetimos una base de bizcocho ajustamos bien mermelada al gusto repartimos bien nata montada decoramos y postre listo ya ves que es muy sencillo de hacer pero a la vez también es muy vistoso así que anímate con él a la vez Gracias.